el otro día una chica me contó que había ido a ver a su abuela enferma de alzheimer esta chica tiene costumbre de ir a visitar a su abuela pero y de pasar un largo rato con ella no pero este día tenía pues lo típico no cosas que estudiar cosas que hacer en fin muchos planes suyos y la verdad es que le pesaba un poco ir a ver a su abuela aunque la quiere mucho pero fue y cuando llegó ahí como claro la abuela no era consciente en la salud y tal pero no reconoce que su nieta pues la chica pensó bueno yo me llevo apuntes y mientras tanto mientras estoy con la abuela un rato pues voy estudiando y se sienta al lado de la abuela sacó y en ese momento la abuela le dice si crees que has venido aquí para hacer tu voluntad propia o algo así no para hacer tu gusto te has equivocado claro la chica se quedó pasmada entonces claro me contaba eso y me preguntaba qué significa esto cómo puede ser que mi abuela que habitualmente está fuera de la realidad de repente se haya dado cuenta hasta de lo que yo tenía escondido en mi corazón que era mi intención de estudiar en lugar de estar atenta a ella aunque no tenga aunque la relación con ella sea más difícil claro cómo puede ser porque tenemos un alma la persona la persona humana independientemente de que tenga juicio o no juicio por una enfermedad o por lo que sea sigue teniendo el alma y el alma nunca pierde el conocimiento de la realidad el alma siempre tiene cordura digamos de alguna manera es una realidad espiritual que nos mantiene siempre en contacto no solamente con la realidad externa que conocemos aquí sino con la más realidad con mayúscula que es dios y de hecho cuando dios se comunica se comunica a nuestra alma un momento de paz un momento de felicidad uno es una comunicación de dios a nuestra alma así que muy atento a tu interior y escucha y estate atento escucha a dios en tu interior en tu alma en tu corazón y te vas a sorprender de lo que vas a descubrir de la vida de tu alma y y y y y y y